Entre sí y cerca del ocaso ocurrió el eclipse. El campo de batalla enmudece cuando todos los involucrados observan los cielos. Y dijeron los dioses nos envían una señal, no deberíamos pelear, aunque inicialmente se consideró un mal presagio. ¿Y qué sucede realmente durante un eclipse solar? Eclipse solar ocurre cuando la luna se coloca entre la tierra y el sol. Así que el disco lunar bloquea parte o todo el disco solar. Y el sol es tan importante en nuestras vidas que la idea de que el campo se ponga al frente de él y lo bloquee sería un poco notable. Pueden imaginar que esto crearía temor, como una señal de que algo terrible ocurriría. Pero la idea de esto importaría. Los eclipses en la tierra no serían posibles sin una asombrosa coincidencia. Ninguna otra parte de nuestro sistema solar. Luna tienen el mismo tamaño aparente en nuestro cielo. Se debe a que aunque el diámetro de la luna es unas 400 veces menor que el del sol, la luna está 400 veces más cerca de nosotros. Accidente celestial que el disco de la luna cubra el disco del sol. Los eclipses han fascinado a los astrónomos por miles de años. La luna de la tierra hace posible los eclipses. Pero, ¿siempre será ese el caso? Centímetro a centímetro, la luna se aleja de la tierra. Algún día, algún día, en el futuro distante, la luna ya no bloqueará por completo al sol. La luna continúa alejándose de la tierra. Parece cada vez más pequeña en el cielo. Eso significa que en unos que vivimos en una época especial, en la que podemos disfrutar de la belleza de lo que los antiguos consideraban malos presagios. En Japón, los eclipses lunares eran asociados con terremotos y significaban que un desastre se acercaba. Si el cielo se torna oscuro, ¿se moverá y rugirá el suelo? Los antiguos observaban temerosos el cielo nocturno, donde cambios enrepentinos podían predecir la tragedia inminente.